Ay, no, no. Bueno, Julián Figueroa opina sobre su medio hermano, José Manuel Figueroa, quien al parecer cantó en la boda de la hija del Chapo Guzmán. ¿Qué sabe sobre esto? Y además sale en defensa de su mamá y vean por qué. Julián Figueroa aseguró no saber sobre que su hermano, José Manuel, habría cantado para la boda de una de las hijas de Joaquín el Chapo Guzmán. Y así lo defendió. Pues la verdad, a mí no me ha tocado hasta el momento, pero pues es algo que puede pasar, ¿no? Yo no estaba enterado de esto, pero, pues, chamba es chamba, ¿no? Yo no creo que José Manuel no le pueda hacer una investigación a todas las personas con las que trabaja. El cantante compartió cómo reaccionaría si se llegara a topar en una situación similar a la de su hermano. Yo lo que hago es ir a cantar, ¿no? Ya mi manager sabrá de los contactos, pero nunca nos ha tocado esa experiencia, pero bueno, yo creo que lo manejó muy bien, ¿no? Uno tiene que presentarse, ¿no? Tú estás ahí para trabajar. La gente es buena con nosotros, ¿no? Este, de repente sí vamos a lugares que son peligrosos, ¿no? Pero, pues, te encomiendas a Dios, ¿no? Y, pues, sí, pues, de repente sí da miedo por la familia. Por otro lado, al preguntarle sobre la polémica que sin querer envolvió a su mamá, Maribel Guardia, pues fue criticada por doña Rosalba Ortiz, mamá de Geraldine Bazán, debido a que la costarricense comentó hace unos días que mientras las hijas de Gabriel Soto estuvieran con su papá, ¿nada malo les pasaría? Julián contó que jamás tuvo problema alguno en convivir con las que fueron pareja de Joan Sebastián. La verdad que con todas las parejas de mi papá tuve, o sea, parejas que fueron así pasajeras, tuve buena relación con todas, ¿no? Y Alina, que es la mujer de mi papá, ¿no? La mujer que vivió casi toda la vida, bueno, no sé, casi 18 años con mi papá, pues la quiero, le tengo un cariño muy especial, ¿no? Es una persona muy importante en mi vida. ¿Y tu mamá y hija? Ahí no hubo tema con eso, ¿no? No, al contrario, son amigas. Mi mamá y Alina se llevan muy bien, ¿no? Son amigas, se hablan por WhatsApp. El cantante dijo que sus papás, a pesar de divorciarse, siempre buscaron su bienestar. En mi caso, pues así me funcionó mejor, ¿no? Porque gracias a Dios no solamente, pues tengo una madre hermosa, sino también una amiga que quiero muchísimo, Alina, y la madre de mis hermanas que adoro con toda mi alma. A mí me ayudó que mis papás se llevaran bien, o sea, porque tal vez no eran pareja, pero eran amigos y eran sobre todo personas que tenían un proyecto en común y el proyecto en común era yo. Jamás escuché a mi mamá hablarme mal de mi papá y jamás escuché a mi papá hablarme mal de mi mamá. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Oye, a ver, ¿y el señor José Manuel Figueroa sí fue a cantar a la boda de la hija del Chapo? De él yo no sé, del que sí está confirmado es Julián Álvarez, pero pues igual fue contratado. De José Manuel yo no había escuchado. Oye, ahora, es que a ti te contratan, o sea, te contratan para hacer una conducción. Por ejemplo, a Mónica Noguera la acaban de contratar en Mazatlán para el inicio del carnaval y fue a conducir allá. Y a lo mejor había ahí malandros. Mónica, ¿qué ibas a ver? Claro, sí, es que no se sabe, no se sabe y una vez que te contratan y pues ya pagaron, hay que cantar. Oye, por cierto, voy a, a lo mejor luego les digo dónde voy a ir. Vas. Porque no es contratar. Ah, qué bueno.